Desde San Rafael Norte en Pérez Celedón, por la Interamericana Sur hasta Buenos Aires Con una caravana, la Cruz Roja, el Poder Judicial y con la colaboración de la Policía de Tránsito despidieron a Marcela Espinosa y a su esposa Mileide Alpizar. Ambos perdieron la vida esta semana en un accidente en el río Térraba en Buenos Aires. Los lazos negros en las unidades de la Benemérita son el signo de la Policía de Tránsito. Del dolor que se vive por la pérdida de un joven que hasta la semana pasada era el administrador del Comité Bonaerense. Cruz Roja tiene la tradición aquí en la zona sur de que cuando ha fallecido alguien de la institución desde acá escoltarlo hasta su lugar donde habita. Todavía uno está con la camisa de jefe, ¿verdad? Ya hay que esperar ese momento tan difícil. El día de ayer en la noche me reuní con los padres de los dos y fue muy duro el verlos con ellos, el conversar, el ver ese carisma. Igual ese agradecimiento que tiene tanto la institución y a todos los cuerpos de socorros incluyendo bomberos, tránsito, fuerza pública que estuvieron colaborando y los mismos vecinos de ese momento tan doloroso. Ayer fue un momento difícil porque yo le di el carnet que Marcel lo dejó en la oficina y nos reunimos en esa oficina y le dije, tome un recuerdo. Usted no sabe cómo lo abrazaba y se lo apretaba el pecho del gafeto con el carnet de Marcel. Descansen en paz, Milady y Marcel.